No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya El amor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Fue lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo Quiero saber dónde andarás Te conformo yo con olvidar Y aquel amor se acabó, el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, solo cenizas Que si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder nunca en la vida Allá va la otra En la noche gris alumbra el sol Y un remedio hay para el dolor Y un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo, que ha sido lo que falló Si lo nuestro terminó Si lo nuestro terminó, quien fue el culpable Será tal vez mucho mejor Que haya sido así para los dos Tan solo el tiempo nos dirá Quien de los dos quiso más Y si podrás olvidar, que si alguna vez te vuelvo a hallar Que sea muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder nunca en la vida